Me lo dieron mil veces, pero nunca quise poner atención Cuando llegaron los llantos, y estaban muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba, era que si me querías Y bajo tus besos, en la madrugada, sin que tú notaras La cruz de mi angustia, solía cantar Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la madre mía Que se me paren los pulsos Y te dejo de querer Que las gambanas me doblen Si te falto alguna vez Y eres mi vida y mi muerte Te lo juro compañera No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Te quiero Y sin embargo Sabes mejor que lo que hasta los huesos Solo calan los besos Solo calan los besos que no has dado Los labios del pecado Porque una casa sin ti es una emboscada Y el pasillo de un tren Y el pasillo de madrugada Y me sigue Y con toras y duermes a mi lado Y si te vas Me voy por los pecados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Sería en baño sin mancharla Hermosura Es poco aplauso para tan excelente guitarrista ¡Venga! Si Sabina tiene a su Pancho y a su Diego Yo tengo a mi Manolo ¡Oye esa mamada! ¡No tienes mamada, perillé! Te dije que no me hicieron, perillé Lo debería contar Y sin embargo Cuando pido la llave de un hotel Y a medianoche encargo un buen chantafrancés Y cena con velitas para dos Siempre es con otro amor, nunca contigo Bien sufres lo que digo Porque una casa sí que es una oficina Un teléfono ardiendo en la cabina Una palmera en el Museo de Cera Un éxodo de oscuras bolotrinas Y me envenenar los besos que he volvido a mi lado Y sin embargo cuando duermo sin ti Conmigo soy yo Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas Y si te vas me voy por los tejados Como un gato sin dueño Te digo en el baño el amor de la amargura Que en baña sin manchar tu hermosura Y cuando vuelves hay pieza en la cocina Y bailes y no empiezas Y agarramos de rosas por la espina Pero dos no es igual que uno más uno Y el lunes al café del desayuno Vuelve la arena fría Y al cielo de tu boca el purgatorio Y al dormitorio el pan De cada día Y me envenenar los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que en baña sin manchar la hermosura Y cuando vuelves hay pieza en la cocina Y bailes y no empiezas Y agarramos de rosas por la espina Pero dos no es igual que uno más uno Y el lunes al café del desayuno Vuelve la arena fría Y al cielo de tu boca el purgatorio Y al dormitorio el pan De cada día Y me envenenar los besos que voy dando Y al cielo de tu boca el purgatorio 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 Gracias.